En Ladris Pro Un poco de fútbol Estos son más Ladris que nosotros al tenis Le pegan Con el diario también No, en la camiseta de boca Debe ser un muchacho de De Paraguay, de Bolivia Bueno, vamos a ver El doble, porque lo tenemos abandonado Vamos a registrar un poco de imágenes Del doble Estaba Nina de corresponsal Están regando la cancha Ganaron el primero Estamos con los tres partidos Set arriba Los tres partidos set arriba Es inminente Nacho perdía 3-0 en el segundo Y está 4-3 arriba ahora Me preocupa el estado anímico Matías Permiso Se le va a venir un grito Chiquito, que me está cruzando en cámara cada dos minutos Haceme el favor Querer figurar en la de explotas Hacemos una entrevista Después no hay problema Aparte va a salir eso Mira, miren, a ver si se mueve Esto, eso va a salir Saca el gigante A la red de ping pong le tiró el gigante En una red de ping pong pegaba en la faja Y se quedaba Esa verdad Gracias Gracias Gracias